Bueno, para nosotros la intervención es un honor que Alberto se atapa para compartir sus ideas en el sector de la legislación y el sector jurado, así que Alberto es el presidente del ENSI, que ustedes ya lo conocen, así que hay mucha más presentación en este proyecto de Alberto, pero es un honor estar acá, después de tantos años. Así que voy a hablar. Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, es un gusto para mí enorme estar aquí, quiero realmente visitarlo, no, pues sigo siempre de cerca, el trabajo que se viene haciendo todos los años, pero cada vez año a año esto va tomando mucho más oportuno en profundidad, en cuanto a lo que se hace, así que felicitarlos por el hecho social que producen con este concurso, con esta convocatoria, con esta, digamos, con la forma como se va avanzando en la legislación. A ver, yo quisiera más bien plantearles una serie de problemas, explicarlos un poco y luego que hablamos a un debate más profundo. Quería poner en perspectiva este concurso de liquidación, lo que ustedes están haciendo, que lo hacen muy bien con dos de los grandes áreas de trabajo o nuestras históricas, que ya llevan por lo menos un par de décadas, si no tres décadas de funcionamiento, que es, por un lado, lo que tiene que ver con el establecimiento, con la reforma de la justicia, tal como ahora vamos a ver y la conocemos, y por otro lado, con la reforma de la enseñanza del derecho penal, por lo menos, si bien que todavía no lo planteamos como una reforma general de la enseñanza del derecho. Ahora bien, entonces la idea sería poder confrontar esta experiencia con estos dos, esta experiencia del concurso, del cristillo, con estos dos grandes sistemas. Y sobre todo porque van pasando los años y yo quiero transmitirles un pensamiento de esto que llamamos el optimismo forzado, es decir, un optimismo que sigue creciendo en la importancia de esto, pero al mismo tiempo que ya tiene una clara conciencia de las dificultades que nos vamos enfrentando y que muchos de ustedes, sean los de las provincias de aquí, de nuestro país o de los países de la América Latina que también en Ciudad de Procesos, conocen. Volvamos al punto de partida, un punto de partida que nunca tenemos que olvidarlo porque es lo que nos permite seguir adelante y pasar un poco ruta de generación en generación. El punto inicial de por qué nos preocupamos de la justicia penal tiene que ver con una concepción política. Con una concepción política, si en todas estas actividades dejamos de perder de vista la base política de lo que nosotros hacemos, luego se debilita. ¿Por qué? Porque si no, no se ve el horizonte largo. Esa base política es una base muy profunda que tiene que ver con qué tipo de administración de justicia necesita la democracia. Cuando empezó toda esta historia, hace 30 años, empieza de alguna manera a replantearse las bases de una democracia nueva en América Latina con las historias particulares del cono sur, de Centroamérica, o democracias de él, que es democracia más fraudulentas, pero en términos generales en distintos países se planteaba el nacimiento de una democracia nueva, tiene un elemento especial que podríamos decir que esta vez la reflexión viene alosada con la idea de una cuestión judicial. Viene mucho más clara la idea de que un nuevo tipo de democracia que tenemos que construir reclama un nuevo tipo de administración de justicia. Hubo otros periodos de reforma judicial en América Latina, la época de los años 30 y 40 y de mucha actividad, la época de la segunda mitad del siglo XIX también es una época de mucha actividad. Pero esta vez es la primera vez que se plantean en fuerza los vínculos entre democracia y nueva democracia y la administración de justicia. En gran medida también por los efectos del terrorismo de Estado, las grandes violaciones derechos humanos, los grandes compromisos que la administración de justicia había tenido con las violaciones anteriores. Siempre habrán escuchado, si alguien hace una investigación va a encontrar que los grandes textos de crítica a la época de violación, de grandes violaciones y que habíamos estado de grandes violaciones a los derechos humanos de las décadas de los 40, 50, hasta los 80, 90, nunca más, el informe de Red, el informe de Ayadar, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Reparación Histórica de Guatemala, las otras comisiones, la verdad, todos tienen un capítulo sobre el fuerte compromiso de la administración de justicia en el sostenimiento del autoritarismo de la política. De hecho, si va en un dato biográfico, siendo yo jovencito, cuando recién estaba recibido, lo que a mí, patronalmente, me convenció de que había que trabajar en la reforma policial, era la convicción de que el autoritarismo latinoamericano tenía un núcleo de aparato policial, del aparato policial cómplice, que estábamos entrando a la democracia y sería un cólogo, que quedaba invisible, no estaba suficientemente tematizado y había muchas chances de que quedara oculto y se transmitiera hacia los nuevos modelos democráticos. Esta es la... Después, mucho tiempo después, leyendo un autor inglés que se llama Lee Baird, que escribe una gran historia sobre la indecisión española, él dice una frase que siempre me ha quedado en la memoria, porque él dice, la verdad es que la historia española nunca me interesó, es un integrador inglés, y menos la historia de la institución española, hasta descubrí que en la historia de esa institución están las raíces del autoritarismo moderno. Y eso es algo que tenemos que mantener ciencia en la memoria. Este primer vínculo entre administración de justicia y democracia se fue alabando con el tiempo. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que no lo hemos logrado todavía. Si yo les preguntara, ¿creen ustedes que tenemos la administración de justicia penal o la administración de justicia general que necesita la democracia moderna en América Latina? Yo contesto que no, que no la tenemos. Ustedes me dirán, podemos discutir, si hemos avanzado mucho, que hemos hecho, pero todavía no lo tenemos. Es decir, que es un proyecto político inconcluso. Y además, hoy día tenemos mayor claridad y mayor comprensión de las dificultades, porque si vos querés construir una democracia inclusiva, es decir, con una democracia vergonera, es decir, que esté en un permanente proceso de igualación de los sectores que quedan marginados en la vida social y política o económica, es decir, que esté permanentemente incluyendo. Y además, una democracia sustentada en una base de derechos importante, el tema judicial aparece inmediatamente. Y además, el control del poder democrático, los controles de los poderes prácticos, bueno, la complejidad por la cual hoy día seguimos necesitando en la Administración de Justicia, no, son más claros que evidentes. Así que, el problema político inicial sigue estando, y no lo hemos resuelto todavía. No lo hemos resuelto todavía. Ni siquiera hemos llegado a las profundidades, a mayores profundidades en el planteo de este problema. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el concurso de liquidación con esto? Tiene que ver con que es una de las herramientas que utilizamos para seguir manteniendo firme ese proyecto. Ahora bien, esta tentativa de construir una nueva justicia, pero una nueva democracia, se desgranó en cuatro grandes dimensiones. Básicamente, en las cuales ustedes van a encontrar mucha actividad. Dos de ellas tienen que ver con lo que ha pasado acá. Una tiene que ver con la selección, la primera tiene que ver con todos los esfuerzos que se vienen haciendo hace 30 años para seleccionar y elegir bien a los jueces. Ustedes van a encontrar una enorme cantidad de actividades en toda América Latina y en todo nuestro país para ver cómo hacemos para elegir adecuadamente a aquellas personas a las cuales les vamos a dar un poder enorme. ¿Ustedes creen que esto lo hemos logrado todavía? No. Pero aquí, ahora vamos a ver, eso se pone en cuestión un punto que estaba en nuestra Constitución, pero que hay que discutirlo en América Latina. Hay un momento en el cual el juez profesional no puede, nunca jamás, por definición, cumplir con necesidades de efectividad en un sistema democrático. Es un viejo tema del pensamiento republicano anterior. Eso lo vamos a ver, porque si ustedes lo vieron en funcionamiento ahora. Entonces, primera dimensión, el tema de cómo hacemos para elegir buenos jueces. Segunda dimensión de esta preocupación de la nueva justicia, pero la nueva democracia, es, bueno, cómo construimos un sistema de reglas transparentes y seguras y que den previsibilidad y eficacia al trabajo de los estudiantes. También ustedes lo han visto ahora, el trabajo que uno, si tuviera que ponerle un solo nombre, diría cómo construimos un juicio imparcial. Las reglas de juego, las reglas de juego de la administración de justicia. Aquí esto ustedes lo vieron en marcha. Lo hemos logrado, hemos avanzado en materia penal. En las otras ramas de la administración de justicia se ha avanzado muy poco. Pero haciendo, y esto también se los planteo como un problema para ver qué podemos discutir después. Ustedes vieron cómo preparándose, y a veces preparándose con poco tiempo cuando tienen que preparar los casos con obras, digamos, ustedes logran construir litigio de calidad. En muchas de nuestras provincias, y en muchos países de América Latina, la prioridad que le estamos dando es para que los litigantes puedan dejar de interrogar a la nuca de los tectilinos. Por ahí hay algunos chicos más jóvenes que no se imaginan esto. Es decir, pero uno va a las salas de audiencia de muchas provincias nuestras, y de muchos países de América Latina, y esto que ustedes hicieron aquí en este escenario sería un admisible porque los pondrían atrás del testigo, o atrás del imputado, y el imputado y el testigo tendrían que escuchar una voz de otra tumba, que le está diciendo algo, cuando naturalmente hace así para mirar quién le habla, si es Dios o el demonio, y se envíe al tribunal. Ustedes saben que se hace esto. Pero se dan cuenta la distancia que hay entre lo que hicimos hoy y eso. Ahora, ¿qué tienen, esto es lo que pregunto a ustedes, ¿qué tienen en la cabeza la gente que hace esto? Es una pregunta interesante en términos antropológicos. Es decir, ¿a quién se le ocurre que el otro día estaba en Paraguay y justo habían construido un edificio nuevo, habían puesto salitas muy vivas, y habían organizado todo para que los litigantes se fieran atrás de los testigos, de los peritos, de los diputados, dándole a la nota? Uno me dice, ¿por qué pensaron? Bueno, vamos a dar totales arrepentimiento. Esa es la segunda dimensión. ¿Cierto? La tercera dimensión tiene que ver con todo lo que estamos tratando de generar, de mecanismos para que tengamos un control efectivo, un control del desempeño individual y del desempeño colectivo del sistema de justicia. Dentro de eso la justicia penal. Ahí entran desde los modelos disciplinares a los modelos a la clarificación de la ética, a los modelos de juicios y de remoción, hasta el problema de la rendición de cuentas y la transparencia. que es el tercero del tema que estamos... 10 cuartos tiene que ver con el sostenimiento de la independencia judicial, el gobierno judicial, cómo hacemos para que no sean las cortes supremas las que dominan todos los siglos, los tribunales superiores, todos los siglos. Estas cuatro dimensiones son las cuatro dimensiones en las cuales se está seguido trabajando desde hace 30 años y hay que seguir trabajando. Ahora bien, vamos a ahora confrontar que hay que seguir trabajando y ustedes van a ver una enorme cantidad de producción de instituciones, de tecnología, pero siempre hay que proyectarlo sobre esto que digo, todavía no lo hemos logrado. La pregunta es ¿cómo fue que se nos ocurrió que en 20, 30 años lo íbamos a lograr? Capaz que eso era un problema también de error de diseño o de falta de comprensión de la gravedad del sistema, de la comprensión de la gravedad del problema. Ahora, vamos a ver los dos temas. Lo que ganamos y lo que está en juego con el litigio y lo que ganamos y está en juego con el jurado que es lo que se hizo acá y cómo eso se va a proyectar después en la reforma de diseño. El litigio y litigar es una clave. Una de las primeras grandes golpes con la realidad que tiene el proceso de reforma en América Latina proviene del hecho cuando se empiezan a poner en marcha los nuevos juicios orales los nuevos sistemas orales en países que a veces no habían hecho nunca juicios orales porque tenían sistemas escritos o aún en los que tenían sistemas mixtos más o menos escriturizados en determinado momento cuando se hacen todas las evaluaciones sobre la primera generación de reformas descubrimos que el abogado latinoamericano no sabe litigar y descubrimos también que la organización del juicio es una especie de trauma institucional que hace que no se puedan esto que ustedes hacen más o menos rápidamente acá para muchos funcionarios judiciales sería un trauma que obliga que pidan un mes de licencia después porque se han un juicio más allá de los 45 días que tienen otros 45 porque parieron un juicio por jurado entonces la toma de noticia digamos la noticia de que era un trauma tremendo hacer un juicio orales y la toma de conciencia de que el abogado latinoamericano no sabía litigar y ahí nacen lo que llamamos reformas de segunda generación que son reformas que hoy definen en gran medida el proceso de reforma que es oralizar todo el proceso para que dado que las escuelas de leyes no estaban respondiendo se tomó el sano principio pedagógico de al agua pato ¿cómo se va a aprender a litigar? tiramos al agua y ahí vas a aprender a litigar contra todas las teorías pedagógicas nos fuimos al agua pato y respecto del modelo de organización es una pelea todavía a muerte con las burocracias y los sistemas judiciales entonces ahí es donde aparece la enorme importancia que tiene la instauración del litigio como un eje central del proceso de reforma inclusive a partir de allí ustedes saben que empezamos a hablar más claramente de sistemas acusatorios barra adversarial temas acusatorios hablan muy bien de la carga de la prueba de la exigencia de verdad a los acusadores la adversarialidad tiene que ver con la importancia del litigio ahora bien ¿cuáles son? para mí hablar del litigio es hablar también de las formas procesales y de las funciones que cumple el litigio en la vida social el litigio no es un problema técnico el litigio es una institución que tiene que ver con la vida social fíjense ustedes el caso que ustedes acaban de ver produce muchas funciones sociales específicas y concretas en primer lugar hubo aquí sobre el escenario entre jurados litigantes jueces eran unas 25 personas ¿cierto? había 25 personas jugando el juego de determinar la verdad de un hecho sin la cual una condena no era misa y aquí hay un juego de dos tradiciones frente a un procesalismo que le gusta hablar de la verdad mientras construye mecanismos que te alejan de la verdad nosotros lo que estamos diciendo es algo que tiene un valor social mucho más grande es la construcción colectiva de la verdad con roles y juegos distintos nadie va a dudar de cuál es lo que le corresponde a la acusadora al juez o al fiscal pero no es cierto como dicen algunos que los sistemas acusatorios son sistemas con menor compromiso con la verdad al contrario todo lo contrario los sistemas acusatorios adversariales son aquellos sistemas que se toman el problema de la verdad del hecho como un tema crucial en el funcionamiento de la negación de justicia ¿alguien le quedó dudas de que se estaba discutiendo sobre la verdad del hecho? ¿no estuvimos enfocados una hora y media en la verdad del hecho no vieron como la verdad del hecho se iba exprimiendo digamos a gota a gota de los distintos relatos que tenían cada uno de los participantes y que esa construcción era una construcción trabajosa pero colectiva Ferrayoli lo dice bien pero de un modo que finalmente oscurece porque esto lo va a llamar la epistemología de los sistemas adversariales a mí me gusta hablar de la palabra de la epistemología porque le da a todo este proceso un carácter cognitivo cuando es mucho más que cognitivo es un juego social de construcción de la verdad que tiene racionalidades sin duda pero que excede a una mera cuestión normativista sobre si como juega la epistemología acerca de cuáles son los criterios metodológicos o de reglas de construcción de la verdad entonces esto no es una escenificación esto es un mecanismo social de construcción de la verdad y tiene un valor inmenso en términos de de contención del poder punitivo de legitimidad de la decisión porque todo el sistema de garantías va a girar finalmente alrededor de la verdad de la verdad todo gira alrededor de la verdad de la verdad ustedes son ya estudiantes que están entendiendo la gran importancia que tienen y eso que todavía los casos que se pueden trabajar acá no nos permiten trabajar en una sofisticación mucho más grande de los problemas probatorios que hay alrededor de todo esto pero el futuro nos va a ir marcando cada vez de un modo más evidente la centralidad del problema probatorio en el estudio del derecho procesal y la centralidad del problema del derecho pero hay una segunda dimensión social del litigio que hace que no lo podamos ver como una mera institución procesal que tiene que ver con la ritualización del litigio con la ritualización del conflicto entonces aquí teníamos un caso en el cual seguramente no apareció porque no era el objetivo pero tenés una familia que se siente acosada por la policía que vive la violencia estatal de un modo distinto una víctima que está en ese contexto digamos permanentemente eso es un conflicto social y tenés también el conflicto que gira alrededor del imputado la justicia penal se caracteriza por captar conflictos sociales graves y todas las culturas desde hace miles de años lo que han buscado es generar un modelo de ritualización para los conflictos más grandes la justicia penal hace una ritualización de muchas veces o debería hacerlo más que nada de los grandes casos de violencia social y esa ritualización no puede ser un medio trámite no puede ser algo que no se haga en un espacio simbólico en un espacio muy significativo para lo social fíjense ustedes eso es lo que también le debemos al jurado más allá de la institución del juez como el jurado genera una escena de ritualización del conflicto mucho más importante que lo que puede generar los malos juicios orales que hacemos aún en los sistemas reformados me quejo mucho de esta tendencia que tenemos a hacer de los juicios orales en los buenos en los sistemas adversariales que se hacen en oficinas maltrechas sin ningún tipo de simbolismo con litigantes que siempre dicen lo mismo y se aburren eso es no entender la función social del individuo imaginate que ha muerto una persona el otro puede ir el resto de su vida a la cárcel ese dolor social como no va a ser ritualizado de un modo mucho más importante y tenemos jueces y gigantes que entran y ponen los papelitos y están acá y aparece ahí y no va nadie nadie se preocupa que vaya nadie en términos generales y eso es inadmisible eso es inadmisible pero para eso hay que hacer un litigio interesante el litigio que tenemos es un litigio interesante que uno lo veía y que duró ¿cuánto? dos horas dos horas y media todos tuvimos la sensación de que habíamos comprendido bien el caso que nos faltaban muchos elementos ustedes saben el efecto que tiene cuando los jueces citan a dos personas y suspenden el juicio y lo ponen dentro de cuatro días de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez pero eso no intentan nada yo a veces a veces tengo la sensación de que estamos pagando los sueldos más altos del Estado a un grupo de personas que tienen una liviandad inadmisible una superficialidad inadmisible entonces fíjense esta esta función social que reclama un tipo de litigio la publicidad la concentración la economía todas las cosas que nosotros decimos de los principios ordenadores del juicio de las funciones sociales muy claras no son meros mecanismos técnicos y el modo de litigio también lo es y los tiempos los ritmos los lenguajes también son elementos que cumplen esa función eso también lo podemos ver como una función político-criminal del proceso penal o una función de pacificación del proceso penal hay un tema pendiente que me gustaría también poder discutirlo con ustedes es acerca de que últimamente lo estamos viendo yo estoy tratando de investigar un poco sobre eso sobre qué nivel de simbolismo necesita esta ritualización obviamente si nos ponemos las pelucas y yo estaría dando la diferencia con la toga con la peluca de los ingleses diría ridículo dirían ustedes Jefferson se preocupó de que no pasara la peluca que pasara la toga pero no pasara la peluca porque decía que parecían ratitas abajo de un far de algodón pero la pregunta es ¿podemos tener podemos cumplir estas funciones rituales en algún nivel de simbolismo? en ese caso ¿cuál es el simbolismo que tenemos que construir? el otro día me decían acá hay compañeros de Perú ¿no es cierto? bueno nosotros hicimos grandes campañas en Perú para sacar el crucifijo enorme de las salas pero me decían que todavía algunos lo tienen y que en gran medida esto ocurre porque en el presupuesto todavía no borraron el rubro que dice crucifijo y Biblia entonces como en el presupuesto está crucifijo de por lo menos un metro y Biblia grande alguien la compra y si la compren lo ponen es verdad todavía sigue poniendo es decir todavía hoy estamos hablando no en Lima sino en los lugares donde está funcionando el sistema nuevo todavía los jueces tienen el crucifijo grande ahí ¿se imaginan lo que es que el juez que estaba sentado ahí tuviera un crucifijo de un metro pero no atrás que ya estaría mal porque la separación entre el Estado y la religión debe ser completa sino acá adelante un crucifijo acá adelante delante del juez y con una Biblia acá al lado grande bueno esos son los símbolos de arrastre que todavía hoy tenemos de la de la de la de la de la de la ¿cuáles son los simbolismos que tendríamos que hacer hoy en día? no sé siempre parece que es una discusión sobre la toga porque la toga también es un símbolo viejo y si no nos ponemos toga ¿qué nos ponemos? un plumín una servilleta una vara de como las viejas como se llama autoridades españolas ¿cuál sería el símbolo? una forma determinada de hacer la sala de audiencia ¿cómo logramos que el espacio de la sala de audiencia sea un espacio donde se note la presencia estatal se note la presencia de las partes se note que hay un metabolismo del dolor social que no sean los viejos símbolos de la inquisición o los viejos símbolos autoritarios esto es decir esto que llamamos la necesidad de una nueva semiótica del poder judicial que va desde los símbolos de la sala de audiencia hasta el lenguaje y la retórica me parece que es es un tema que tenemos que discutir sobre todo porque lo judicial compite con otras retóricas muy fuertemente instaladas en la vida social así como cuando nosotros estamos hablando de la construcción el litigio como construcción social de la verdad fíjense cómo esto se contrasta con el modelo hiper especulativo de lo judicial que estamos viviendo en los últimos años no ahora sino en los últimos años donde se puede especular cualquier cosa ya en los últimos dos o tres meses con el caso Maldonado hemos llegado ya creo al sumo de las posibilidades de la invención interesada ridícula o a veces meramente comercial hipótesis alocadas de cualquier tipo ¿cierto? entonces fíjense frente a ese modelo de retórica social esta construcción colectiva de litigio como construcción colectiva de verdad la importancia de que frente a simbolismos icónicos que aparecen en los medios de comunicación permanentemente la construcción de un simbolismo social que toque tierra y que esté realizado en la vida social cumple una función me parece a mí de una enorme importancia entonces cuando acá estuvimos litigando estamos hablando de eso estamos hablando también de la ritualización del concreto esto le llamamos las funciones positivas de las formas procesadas y lo que tenemos es una competencia de formas las formas nuevas de la justicia estas nuevas formas de litigio y la oralidad tienen que competir con las viejas formas de la inquisición y atrás de esta competencia de formas porque si no nos explica por qué el escriturismo cuál es la razón por la cual hay jueces que son capaces de hacer un esfuerzo enorme para evitar el juicio oral hoy se gasta mucha más energía en el sistema judicial argentino en evitar el juicio oral que en hacerlo y tener jueces que hasta se preocupan de hablar de un modo muy sofisticado con una parte o con la otra para tratar de evitar el juicio oral o jueces como ocurre en la ciudad de Buenos Aires que a las partes no las atienden si no le presentan antes por escrito los argumentos que van a usar en el juicio oral con el argumento de no tiene que prepararse la otra parte en realidad para tener los hechos acá en la mesa se dan cuenta cómo está presente esta permanente tradición de las formas del escriturismo y atrás de la tradición de las formas del escriturismo no hay mera costumbre no hay mero acostumbramiento a viejas tareas hay un debate político muy fuerte que tiene que ver con lo que Soler después Foucault y muchos otros llaman o señalan como el núcleo ideológico central del modelo inquisitorial que es el derecho de infracción es decir la justicia al servicio del delito como desobediente este es el tema político central es decir esto que llamamos hoy día derecho penal del conflicto versus derecho penal de infracción es decir un modelo en el cual el aparato judicial lo que quiere provocar es ciudadanos obedientes y un ciudadano obediente es un súbdito los modelos adversariales están vinculados a otra cosa que es la construcción de una sociedad responsable no es lo mismo un ciudadano obediente que un ciudadano responsable son dos modelos de sociedad y son dos modelos que se expresan en dos tipos de formas procesales muy claras ese es el debate de fondo por eso otra vez volvemos a los debates entre autoritarismo y democracia ahora bien vamos a la otra parte otra de las tareas que había era la tarea de encontrar hoy tenemos que volver a preguntarnos porque lo hemos visto funcionando aquí tenemos que volver a preguntarnos si el juez profesional el juez que hace juicios todos los días el juez que que hace de como decía Filangeri que hace de juzgar un oficio Filangeri decía es odioso tener entregar esto en personas cuyo único oficio es juzgar a los demás lo ponía como algo terrible que uno tuviera como oficio juzgar además acá hay buenos jueces no se enojen cuando se los digo pidiendo a pero conceptualmente el juez profesional sobre todo el juez de juicio porque nosotros aquí hemos visto una organización de un tribunal muy complejo donde en ningún momento se desluce el juez profesional pero lo que tenemos que preguntarnos es si no tenían razón los ilustrados los que después se quedaron en nuestra constitución insistiendo es que el juez profesional hay un punto en el que no genera confianza no genera confianza fíjense que lo hemos lo hemos intentado tratar de mejorar los sistemas de selección lo hemos generado tratado de generar confianza diciéndole a los jueces interpreten la constitución no se generen en la legalidad y por esto en vez de usarlo correctamente lo han utilizado para caer en un juego valorativo donde otra vez se nos quieren lo hemos intentado de muchas maneras y no logramos construir confianza para la justicia no logramos y a veces hay buenos jueces pero no se logra entonces el jurado parece como una vieja nueva estrategia para decir la justicia no va a adquirir nunca confianza en la ciudadanía si no es mediante una imbricación con los propios ciudadanos que es el modelo republicano y el gran consejo republicano la justicia no estamos en un modelo de justicia de elección directa y por lo tanto si no entran los ciudadanos no vamos a poder construir confianza y legitimidad cuando hablamos de legitimidad es confianza y autoridad no vamos a construir confianza para legitimidad para la administración de justicia yo creo que esta vieja crítica al modelo de justicia profesional y a sus límites es de los más pertinentes en gran medida y lo que ha permitido que hoy los jueces vuelvan a hayan abandonado gran parte de la resistencia y es lo que ha abierto una posibilidad de pensar una legitimidad distinta para la administración de justicia al mismo tiempo fíjense como el jurado nos genera una imbricación entre el litigio de alta calidad con una organización del tribunal también de alta calidad traten de contrastar esto con la audiencia que ustedes vieron de selección de jurados si bien fue una muestra pero puede ser una audiencia muy compleja el modo como el juez profesional tuvo que conducir el debate las 12 personas observando atentamente y tomando una decisión personal entre cada uno de ellos para fundar una decisión colectiva todo esto contrastenlo con el modo como se reparte una causa en los tribunales en los sistemas de jueces profesionales como los puros que nadie sabe cómo es va para digamos los sorteos sin ningún tipo de significación social entonces para ir cerrando ya mi exposición digamos y dejarme un poco abierto ven como esto en el concurso de litigación estamos tocando y poniendo en conjunto dos de los grandes temas de estas cuatro dimensiones que tiene la construcción de una justicia para una nueva democracia ahora última reflexión para hablarla después entre todos ¿por qué razón no podemos penetrar en la enseñanza universitaria? no hemos encontrado si no me equivoco Tamara me decís no hemos podido construir todavía ninguna universidad en nuestro país un centro de litigación ¿es así? ¿en Corrientes hay un centro de litigación? o un club de litigación no, no, no ¿pero está en la facultad o por fuera? no, no el club de litigación y se va por fuera y la facultad donde tiene un favor de que no está casi en la litigación por eso pero también está el centro de litigación en la UBA y se van haciendo y están los clubes de litigación pero tener un centro de litigación que trabaje con los alumnos de grado en la universidad en una escuela de leyes tenemos estas experiencias pero probablemente no lo hemos tenido algo muy simple que cualquier escuela de leyes de nuestro país cualquier facultad de derecho tenga un par de salitas disponibles y un plantel de profesores donde se enseña a todo el mundo de litigación no lo tenemos ¿no? este año pero tienen un cuerpo de profesores bueno vamos avanzando yo no soy pesimista sino que creo que va avanzando pero realmente después de 20 años de juicio oral en Buenos Aires recién aparece esto después de 50 años de juicio oral en la universidad de Córdoba me parece que todavía está Patricia por ahí y la cártera de universidad ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo está Patricia? ¿qué? en Córdoba hace 11 años que tiene una cártera opcional de litigación por lo cual los alumnos tienen que pasar con materia opcional una de las que más créditos nos otorga y tenemos un plantel de cinco profesores claro estamos tratando ahora de que integre la currícula como práctica profesional bien pero entonces si yo hago ahora hago si yo hago la afirmación de que prácticamente todas nuestras escuelas de leyes facultades de derecho no hay programas intensos obligatorios donde la práctica profesional sea una práctica de litigación no me equivoco y después de décadas de tener esto no todavía no logramos penetrarlo porque además no confundamos la litigación no debe ser visto la metodología de litigación no debe ser vista solamente como un problema de la práctica profesional tiene que ver con la práctica profesional sí pero es un método de enseñanza y de comprensión del derecho cuando hace casi un siglo en Alemania y lo trajo a la Argentina más o menos en 1930 y pico Jiménez de Azúa el método de enseñanza por casos era la idea esto debió haber derivado en una enseñanza del derecho penal a través de la litigación ese era el fin todo eso se fue permitiendo y oí los casos primero se inventa la teoría y después se hace un caso para demostrar si el alumno sabe la teoría o no en sus complejidades más finitas para ponerlo a prueba pero no era la la idea básica que existía en el en los inicios de esto y menos la idea que está en la litigación la litigación es también un modo de enseñanza de la teoría porque el derecho penal es un derecho de los tribunales no es un derecho porque el derecho civil puede hablarle directamente al ciudadano que organiza su vida y sus negocios el derecho penal jamás le habla directamente al ciudadano es un derecho de los tribunales es un derecho de litigio siempre ahora bien la pregunta es ¿por qué en nuestra enseñanza del derecho penal o en nuestras universidades sigue teniendo el mayor prestigio la enseñanza escolástica más oscura el conceptualismo más abstracto y oscuro donde se pueden estar estudiando meses y meses y meses casos que no van a ocurrir en esa provincia jamás en los próximos 100 años y esto parece que es algo que deleita en la enseñanza o estudiando autores que están explicando derechos de otros países que están muy bien para el derecho comparado pero que tiene poco que ver con la enseñanza que uno necesita para litigar en esos sistemas o si no se pasa a la enseñanza del trámite estamos atrapados entre el conceptualismo escolástico donde la clave es enseñar ya ni siquiera conceptos claros sino conceptos cada vez más oscuros para entender lo que los profesores dicen unos de otros o el trámiterío más insustancial y eso no lo podemos no lo hemos podido romper muy ha sido muy lento esto ustedes me dirán ¿por qué? por la tradición inquisitorial por la tradición inquisitorial yo torturo a mis alumnos mostrándoles cómo durante toda su carrera nunca han estudiado ni teoría del conflicto ni análisis del conflicto ni forma de ritualización del conflicto ni antropología del conflicto ni todos los estudios que hay sobre el conflicto cuando en realidad la abogacía es ser un profesional del conflicto y atrás de esto hay también el conflicto bien en síntesis lo que buscaba hacer son meras reflexiones a partir de el ejercicio de este gran ejercicio del concurso de litigación para poder poner sobre la mesa la profunda delicidad política y social de lo que ustedes están haciendo yo sé que los que organizan esto los que intervienen aquí lo tienen muy claro porque lo que se está haciendo es abrir una brecha una brecha bastante interesante en un bloque muy fuerte muy cerrado de prácticas inquisitoriales pequeñas desapercibidas de tramiteríos que se van rompiendo con esta lógica de litigio y el llamado es a que no nos quedemos jamás en una visión superficial del litigio el litigio necesita técnicas claras necesita técnicas de presentación del caso necesita técnicas de interrogatorio técnicas de contraexamen técnicas de todo tipo pero en el litigio nos estamos jugando mucho más y en las técnicas de litigación nos estamos jugando muchísimo más que estas pequeñas técnicas hay atrás de eso toda una manera de mirar así que bueno no puedo terminar sino volviéndolos a felicitar invitándolos a que vuelvan a cada una de sus provincias hagan en cada una de sus provincias sus concursos provinciales y sigamos extendiendo esta red de gente que en la medida que aprende a litigar está por primera vez entendiendo realmente la función que el derecho en la administración de justicia está cumpliendo nuestra justicia bueno muchas gracias aplausos gracias aplausos bueno aquí tenemos las preguntas que ustedes quieran hacer de con verlos y aprovechen ¿alguien tiene alguna pregunta para ser un pequeño de lo único a verlo o para los que quieran preguntar? ¿nadie? ahí ahí quiere que salga un rejito ¿está todos muy ansioso por saber quién es la mejorada ¿veres? sí bueno pero no tiene ninguna pregunta para ser si no lo obligamos a ¿cómo? ahí allá sí cuando le sacamos un poco el tema aprovecho que no hay un pregunte después me hace una pregunta ¿qué es lo que trata de la enseñanza del derecho procesal incontroable en definitiva de las personas no procesales con hijos como él el juicio fija el grado de los recursos de los recursos por origen a todo lo que es ejecución penal juntado en los derechos de los recursos no no esperan un bien el mismo empresario de los recursos de la obra aprovechando otra pregunta ¿cuál sería el eje que lo saca de la mayoría procesal de la educación y lo cual es como derecho de los recursos pero la por fuera de lo que serían las normas juntas de los sentidos y lo que serían procesales? si, yo entiendo muy bien la pregunta lo que pasa es que es un tema muy complejo y muy técnico tiene que ver con lo siguiente durante mucho tiempo pensaba lo contrario de lo que pienso ahora y no sé si no voy a cambiar de puñado en un tiempo también pero no está consolidada esta cuestión el punto es cuando uno se escapa del análisis secuencial porque en el análisis secuencial es bastante fácil decir empiezo empiezo que se le tapa preparato y termino con la ejecución de la sentencia es del modo normal pero cuando yo lo reviso desde el caso el caso que yo tengo que resolver con el conflicto que tengo que resolver cuando después que termino cuando llego a la decisión digamos y he controlado la calidad de esa decisión el caso que está atrás el caso que está atrás del procedimiento de ejecución de la pena o de la forma de ejecución de la pena ya no es el mismo caso que yo pude sobre todo en materia penal esto no quiere decir que no tenga influencia pero ya no es el mismo caso porque los componentes personales la aparición de cualquier idea parecida o análoga a la resocialización y los componentes humanos de qué voy a hacer con el condenado con el preso básicamente cumple una función totalmente distinta aún la idea aún bajo las lógicas por ejemplo nuevas de la justicia restaurativa la participación de la víctima en los procesos de ejecución es muy compleja y por lo tanto me parece que no había un traslado automático de los problemas propios del juzgamiento del caso a los problemas de la ejecución carcelaria que ahí gira alrededor de otras cosas y por lo tanto eso necesitaba un tipo de trabajo distinto sobre la idealización de la pena y una implicación de los derechos de los reclusos los regímenes de los regímenes carcelarios del régimen penitenciario ya no es el mismo caso que antes de ahí la ruptura de que hay todo un universo de prácticas que termina cuando yo el caso lo he juzgado y he dicho y empieza una historia nueva entre comillas con la ejecución esa es una respuesta de por qué cuál es la razón si esto es correcto no, no, no estoy muy seguro todavía ¿Alguien va a hacer otra pregunta? ¿No? Si el tiempo de realizar la mitigación en la sociedad es un proceso al que hay que aclarar la pregunta es si bien esto se puede profundizar llevando la dilación de la incidencia de la mitigación a etapas anteriores a la entrada a la universidad por dos razones una porque sería digamos una especie de capítulo de la mitigación y otra porque mucha gente cumplía allí con acimiento todo al momento en que se puede ser realmente jurado en algún caso Si, por supuesto les he dicho hay programas que se han llevado hay muchos programas que han llevado el método del juicio a la enseñanza secundaria para enseñar educación cívica para enseñar ética porque atrás tampoco el juicio es un invento procesal tiene que ver con una lógica de la vida social y en esa lógica de la vida social tenemos por lo menos tres o cuatro elementos que van para muchas otras cosas uno que los problemas morales éticos políticos jurídicos tienen una base práctica eso eso es algo digamos determinante inclusive para la moral esto lo que tenemos experiencia cotidiana de cuántas veces las discusiones son buenas pero existe o no existe segundo la argumentación y la contrarargumentación se establece tanto en la teoría política como un ideal la democracia deliberativa pero no sabemos construir los elementos que permiten construir una democracia deliberativa que sepamos argumentar y contrarregumentar eso hay que aprenderlo por lo menos en el colegio secundario en tercer lugar esto es que hay que llegar a una decisión atrás del modelo de cosa juzgada tampoco hay una institución profesional ¿por qué creen que se inventó la cosa juzgada? porque ¿se puede tener una discusión permanente y estar en una navidad social de las cosas? no hay que tomar decisiones y esas decisiones muchas veces pueden ser compromisarias o muchas veces son decisiones decisiones de compromiso decisiones en base a la reformación de uno de los valores en juego que siempre están ponderándose la idea también de ponderación esta idea de que siempre hay dos cosas en juego hay un uno de los grandes profesores de ética en Argentina que es Ricardo Mariandi que utiliza estos modelos de ponderación de conflictos parecidos a los antinómicos que utilizamos en el proceso penal para cualquier problema ético así que sí yo diría que sí y a eso le sumaría otra cosa en la historia de la humanidad los tribunales han sido los grandes constructores de la retórica la retórica se ha prácticamente se ha inventado para los tribunales hoy le hemos entregado la retórica al mundo comercial de los medios de comunicación y tenemos que y no vamos a pretender que tenemos que dar una gran tarea para democratizar los medios para que no sean concentrados pero también tenemos que restaurar todas las otras formas de retórica social y en eso los tribunales las formas de policía cumplen una función importante así que 100% de acuerdo con lo que usted dice en río negro recientemente se puso en marcha el sistema de salvia el tema que en una pregunta que me hizo un profesor que opine respecto del nuevo sistema yo le decía que tenía un solo temor que era que el mismo juez que estaba con el expediente con esa misma mentalidad iba a juzgar este nuevo sistema y con su alocución llegó por allí el pato que puede llegar a ahogar en general los patos no se ahogan no pero a su pregunta es una pregunta que en los primeros momentos de la reforma llevó inclusive a cometer va a hacer apuestas muy fuertes a la renovación generacional de hecho una de las cosas que caracteriza el primer programa de reforma es una búsqueda de que a los viejos jueces uno los arrinconaba en algún tribunal por ahí cosa que generó un problema porque por ejemplo todavía la segunda instancia no ha sido reformada en América Latina ahí tenemos un reservorio de gente que recién ahora está empezando a llegar gente con mentalidades nuevas pero al mismo tiempo ¿sabe cuál fue el problema más grave? que no había no había planteles de recambio esta idea por ejemplo el río negro de que yo puedo correr a todos los viejos jueces y supuestamente hay un plantel de 500 personas de recambio no existe o no no entonces no nos queda otra cosa que poner lo que hay digamos entonces ahí empiezan los grandes trabajos que hay que hacer para sostener la implementación que es otro problema del tinto la puesta en marcha de un sistema río negro cada tres meses hay que estar dándole un timonazo para que no te lo empujen ya sabemos con experiencia que si le dejamos el sistema a los operadores lo empujan a la lógica del sistema mismo es decir si hoy día uno suelta la implementación te lo das el derivar de a poquito hacia el sistema mismo es decir una etapa preparatoria escriturizada y un juicio oral de baja calidad es decir eso es lo que hace el plantel judicial latinoamericano frente a eso que se necesita construir el IPS por ahora con capacidad de dar timonazos en lugares claves del sistema para ir empujándolo y otra vez ustedes cuidaste empezaron va por deriva esa deriva ¿por qué? porque es la tradición inquisitorial las tradiciones son mucho más fuertes ahora ¿quién inventó el método para hacer un, dos, tres y acabó la tradición? si no lo pudo hacer Benigni digamos si no lo pudo hacer Robespierre que eso sí eran gente con voluntad de hierro ¿quién nos va a quedar nosotros que estamos hablando de un tema procesal? es decir la tradición inquisitorial es tremenda entonces lo que tenemos que hacer es comprenderla y estudiarla hay una investigación que yo propongo siempre que se haga que es estemos estudiando cómo se manifiesta la tradición inquisitorial en cada lugar porque está oculta en pequeñas cosas vos te descuidaste y la buena gente más amante de la reforma va de apetito agarrando un papel y le puso un sello ¿qué hiciste? no, no, no no, no fue sin querer te vas y entonces como eso existe y no tenemos más que tomarlo como un tato de la política pública en realidad estemos muy atentos en las investigaciones y empecemos a dar los timonazos pero vamos a seguir así que no hay recambio es el mito el mito de los jueces de reserva ya se acabó Alberto yo te quiero hacer una pregunta vas a una pregunta de una reflexión a este que vos decías y quiero que comentabas ¿cómo es tu nombre? Pedro Pedro respecto del paro judicial que uno quizás hay gente digamos que tiene un sistema inquisitivo con cierta antigüedad que sea gente más grande y que no podemos pensar en el recambio generacional pero vos ¿qué opinás respecto a las universidades? yo lo revelo que por ejemplo todos los años tenemos más universidades cuando hay gente joven porque las universidades por más que los cargos restables de las universidades sean de gente que trabaja bajo una lógica inquisitiva los más jóvenes son los que impulsan estos nuevos temas y cada vez hay más gente joven haciendo ese cargo de las cátedras entonces esta cuestión por la medida del poder judicial iniciativo de la universidad empieza a ser como empieza a desencajar vos tenés gente joven dentro de la universidad con ideas distintas a las que tenemos en los poderes judiciales esto ¿a vos te parece que la gente joven es la que va a liberar los cambios dentro de la universidad? esto es cara cara como de los ventrilos porque la mira porque vos si miras en todas las luchas gente joven que está a cargo de las cátedras que es muy lindo lo que pasa es la realidad muy diferente me expliqué en la pregunta ¿hacerlo hace a la juventud es decirte algo demagógicamente el pago? yo no estoy tan seguro a ver ¿por qué eres que tan seguro? por dos razones primero tu afirmación de que la gente joven le abren espacios en las universidades tan fácilmente no, no yo lo pondría a ver primero una razón de cosa no tenemos otra cosa que la gente joven a ver en 20 años los que van a manejar el poder judicial muchos van a estar acá o no así que eso no es una aspiración es un hecho tenemos que trabajar con la generación que hoy día está entrando al poder judicial está empezando su carrera académica para que dé un punto ahora el ingresar a mí lo que me preocupa es que en estos dos ámbitos tanto en el universitario como en el poder judicial tenés dos trituradoras de cerebro la gente joven que entra al poder judicial de escritura en el cerebro todos los días ven como les sale un chorrito de sensatez por las oligas llegan a su casa y después de cinco años se han vuelto gente que te habla de cosas que uno ya no entendés que están diciendo o no les ha pasado bueno entonces esas pérdidas por goteo de sentido común tenemos que hacer redes que protegen tenemos que proteger mucho a la gente que entra al sistema judicial y darle muchas clases hablarle a muchos acompañarla decirle golpearle la mano tanto que con el sello porque es un aparato muy coercitivo sobre todo pero no hay otra esperanza que trabajar y en la universidad pasó lo mismo es decir si ascender a la universidad es el arte de citar tonterías y no tener pensamientos críticos ni no innovar ni estar recientos bueno otros los emocionados entonces también hay que ir acompañando a los otros vuelvo a decir no soy no leen las cosas que digo no tienen una lectura pesimista al contrario por un lado creo que hay un sentido de realidad porque no tenemos otro camino que este en segundo lugar en mi propia experiencia yo diría pero esto se mueve claro que se mueve lo único que gasta más de una vida hay varias vidas que se van a gastar por eso hay que hacer proyectos colectivos no hay que hacer proyectos individuales la otra gran tentación es hacer proyectos individuales porque hoy día las instituciones la vida te permiten que cada uno arme su pequeño queocito y cree que su pequeño queocito va a poder hacer las cosas bien o aislarse y ese es el peor de los errores en poco tiempo están absolutamente atrapados por eso es tan importante los clubes de litigación los centros de litigación esto hay que convertirlo en un movimiento cultural que tenga en este concurso una especie de aquelarra de reunión anual pero que todo el año sea un movimiento que ustedes tienen entre manos una cosa muy bonita para hacer un fragmento un movimiento cultural de preservación de la sensatez y el sentido común de la gente que va a entrar en la justicia sino no lo vamos a perder lo vamos a perder o ustedes no tienen amigos que han entrado al poder judicial y se vuelven medio insopostables en pocas días ponerle unas gotas de sueldos exorbitantes de otras gotas de vacaciones inmensas no se vuelve de su ser de otro planeta un poquito de soberbia y le agregan un piste de soberbia también ahí eso se apreta pero siento que eso se enfribera y le agregan